Tiene que pisar el teclado. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces vamos a iniciar. Vas a ubicarte en una postura que sea fácil para ti. Siéntate. Preferible en piso. Ubicas al sentarte los dos isquiones, los huesitos de la cola. Que sientas los dos isquiones apoyados. Eso lo que hace es que alinea tu cadera, alinea tu pelvis. Y al alinearse tu pelvis se alinea tu columna vertebral. Eso es. Lleva manos sobre rodillas, piernas cruzadas. Y te permites un momento. Ojos cerrados. Respiración profunda. Inhalas y exhalas. Conciencia en esa respiración. Conciencia es atención. Atiende la respiración. Siente el movimiento en tu pecho, en tu abdomen. Cada vez que inhalas, cada vez que exhalas. Inhalas profundo y exhalas profundo. Con cada exhalación sientes como relajas un poco más el cuerpo. eso es, y la mente, eso es, desde ahí vamos a darle la intención a la práctica, una intención, que te trajo a conectar, sea honesta, sea honesto contigo, que te tiene aquí conectado en este momento, pueden ser varias cosas, conecta con esas varias cosas que te trajeron acá, a tomar esta práctica, a tomar esta clase, eso es, esa intención ahora la dibujas con esas cosas que te trajeron acá, busca que tu intención esté en positivo y en presente y que sea lo que quieres, voy a dar un ejemplo, casi siempre vienen a yoga porque están muy estresados, entonces, quieren desestresarse, pues estás encaminando tu intuición a lo mismo, a más de lo mismo que tienes, al estrés, en realidad lo que quieres es estar en paz, en calma, sentir tranquilidad, si, digamos, esa es tu intención, como el estrés, busca, que es lo contrario al estrés, que es lo contrario a estar estresado, calma, paz, tranquilidad, serenidad, todas esas significados, así mismo, así mismo, estás cansado, bueno, quieres descansar, es decir, estar relajado, transita por eso un momentito de tratar de encontrar tu intención, que sea en presente y en lo que en realidad quieres, porque seguimos atados a lo que no queremos, seguimos atados a esas cosas a veces desde el lenguaje y no nos damos cuenta, la idea es darte cuenta y encontrar esa intención hacia lo que realmente quieres. eso, te voy a dar un momento, para que encuentres tu intención, encuentra, eso, eso, eso es, ahora, abre ojos, con la inhalación sube brazos, abre grande, junta manos, con la exhalación acerca las manos hacia el pecho y bájalas un poco más y mantienes tus palmas unidas, eso es, ahí sientes un poco hacia las muñecas, mueve dedos hacia el frente, dedos hacia abajo, dedos al frente, dedos arriba, dedos hacia el pecho, dedos arriba, al frente, abajo, al frente, arriba, hacia el pecho, arriba y desde ahí, abre nuevamente, inhala, con la exhalación vuelve a acercar manos al pecho, eso, eso, respira profundo, eso, baja un poco más, que tus manos sigan juntas, unidas, eso, percibe ese trabajo en manos, en muñecas, en hombros, brazos, el trabajo es como estiramiento, arma de fuerza, inhala con la exhalación suelta, ahora con la inhalación, subes cabeza, abre pecho, con la exhalación, bajas cabeza, espalda redonda, inhalando, subes cabeza, abre pecho, exhalando, bajas cabeza, espalda redonda, inhala, muévete de manera consciente, exhalando, bajas, ¿qué es consciente? que estás con tu mente ahí, sintiendo, percibiendo tu cuerpo, tus músculos, tus articulaciones, tu respiración, inhalando, abres, exhalando, espalda redonda, eso, eso, suelta la mente y tráela a tu cuerpo, apercibe tu cuerpo, lo que llamamos conciencia corporal, inhalando, abres, exhalando, espalda redonda, suelta las emociones, inhala, abres, exhalas, espalda redonda, te das cuenta, inhala, abres, exhalas, espalda redonda, una vez más, eso, exhalando, espalda redonda, y vuelve a posición neutra, ahí en posición neutra, vuelve a subir tus brazos, con la exhalación te inclinas, inhalando, subes brazos, aquí creces, te estiras como que quisieras tocar algo en el techo, exhalando, cambia el otro lado, inhala, vas arriba, exhala, cambia el otro lado, inhalas arriba, exhalando, cambias, no dejes que se levante el glúteo, la pierna, déjalo en el piso, y deja que tu espalda suelte, se incline el brazo, y también, que por si no se es estiramiento lateral, eso, eso es, inhala arriba, exhalando, cambias, recuerda que no se levante el glúteo, eso, inhalas, y exhalas, una más, quédate en un lado, quédate ahí, eso, desdobla el codo, como hacia el piso, no hacia atrás, ni hacia arriba, al piso, eso, 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 exhalando, baja tus brazos, eso, respira, ahora, vas a llevar brazos al frente, entrelazas dedos de las manos, inhalas, y con la exhalación, gira, manos hacia afuera, palmas hacia afuera, inhalando, sube tus brazos, y ahí, alargas, estiras, creces, trata de llevar tus brazos, brazos lo más arriba que puedas, esto, y alargarlos, totalmente, sin flexión en codos, eso, alargas, estírate, estírate ahí, percibe ese estiramiento, hace tus costillas en tu espalda, eso, eso es, inhalas y exhalas ahí, es muy importante, es clave, la respiración, esa respiración que mueve el tórax, el pecho, que ajusta tu columna vertebral, y dirás, ¿cómo así estás ajustada? es posible, con la postura, con los movimientos, con la exhalación, bajas manos, eso es, giras hacia afuera, y sueltas, eso, ahora vas llevando piernas hacia atrás, y vamos a ir, de rodillas, y manos, postura de gato, aquí, ¿qué buscas? Buscas, que tus brazos, estén al ancho de tus hombros, que tus manos, estén con los dedos bien abiertos, tus rodillas, al ancho de tu cadera, es decir, están un poquito separadas, con la inhalación, ah bueno, y revisa que tus manos, no estén ni muy al frente, ni muy cerradas, buscas, tratas de sentir, que estés haciendo, 90 grados entre tu cuerpo, y tus brazos, con la inhalación, subes la cabeza, arquea la espalda, proyecta el pecho, con la exhalación, bajas la cabeza, y la espalda redonda, sin doblar los brazos, bien estirados, inhalas, saca pecho, brazos estirados, todo es movimiento de espalda, y cabeza, exhalando, bajas cabeza, espalda arriba, inhalas, sube cabeza, arquea la espalda, exhalando, metes cabeza, espalda redonda, una más, eso es, y vuelve a posición dentro, ahí, apoyando bien los dedos de los pies, inhalas, con la exhalación, enleva las rodillas, déjalas un poco adornadas, y busca estirar tu espalda, estira tu espalda, recuerdas esa espalda, que estábamos haciendo ahorita, con la cabeza arriba, y el pecho del piso, busca esa espalda, ese arco en tu espalda, eso, estira un poco más, respira ahí, profundo, ahora, en tus pies, vas a bajar, un talón, estira una pierna, baja el talón, hasta donde llegue, cambias, vas con la otra, y el pecho sigue acercándose, esa rodilla doblada, mucho estiramiento, si debes sentir bastante estiramiento, permítelo, eso es, permite que tu cuerpo estire, vas cambiando, como si fueras en bicicleta, estás pedaleando, de puntita, a talón, punta, talón, vas cambiando de pierna, como un pedaleo, eso, pero alargando tu espalda, eso es, eso, muy bien, cambias, ahora, caminas con tus pies hacia las manos, deja tus pies un poco separados, eso, más o menos al ancho de tu cadera, relaja tu cabeza, relaja tus brazos, tus manos, eso, eso, estirate un poco más, deja que tu cabeza esté pesada, muévela un poco, eso es, dobla, abra un poco las rodillas, y sube desenrollando tu espalda, poco a poco, vértebra por vértebra, eso es, te quedas un momento ahí, respira profundo, estírate, mueve hombros hacia atrás, si necesitas, eso, ahora vas a buscar que te puedas mover un poco hacia atrás, que tengas más o menos, no sé si, yo creo que ahí se alcanza a ver el tapete de yoga, más o menos como unos tres, cuatro pasos, ¿sí? ¿qué vas a hacer? te haces en esa parte, como que tienes espacio hacia atrás para mover, junta las manos al pecho, alarga, te estírate, eso, abre tus costillas, como que se suban, tu externo se proyecta, eso, sin sacar el coxis, al contrario, déjalo alineado hacia el piso, eso, con la inhalación, subes los brazos, con la exhalación, dobla un poquito las rodillas si necesitas, vas al frente, vas a llevar pierna derecha hacia atrás, quédate un momentito ahí, como corredor, como si fueras a salir a correr, pero esa pierna atrás, un paso largo, apoya esa rodilla, atrás, y suavecito, incorpora, te levanta el pecho, eso es, las manos pueden estar sobre la pierna izquierda, y busca estirar un poco, si eres flexible, tienes como práctica recurrente de actividades físicas, puedes flexionar tu pierna atrás, y buscarla con tu mano, si no eres tan flexible, creo que esto no está posible, eso es, regresas tu pierna, manos al piso nuevamente, eleva la rodilla atrás, y vas a llevar tu pierna izquierda atrás, hacer lo que mira hacia abajo, esta vez, piernas estiradas, y la espalda estirada, busca estirar un poco más, eso, inhalando, vienes a una plancha alta, quédate ahí, un momento, búsquete que tu cuerpo esté en línea, revisa, que no esté muy arriba la pelvis, que parece un perro, ni que esté tan abajo, encuentra el centro, fuerza abdominal, fuerza en brazos, espalda, apoya las rodillas, vas a bajar pecho, borbilla, eso, ahí te deslizas, entrégate al piso, estira tus pies, y con tus brazos, empujas, el piso, abre pecho, postura de cobra, puja en la suena, vuelve a apoyar rodillas, se eleva la pelvis, apoya los pies, inhalas, y con la exhalación, perro que mira abajo, eso, pierna derecha, arriba, lo más arriba que puedas, eso, y deja tu pierna ahí, un momento, bien arriba, bien estiradas, estira la rodilla, inhalas, y con la exhalación, ahora flexiona la rodilla, y traes esa pierna, entre tus manos, eso es, apoya la rodilla izquierda atrás, y deja que tu pie, llegue hasta tus manos, ayúdalo, inhalas, y con la exhalación, te incorporas, manos sobre pierna derecha, eso es, busca, alargar el pecho, y eso, si puedes, flexiona la pierna que está atrás, y búscala con tu mano, ayúdale a estirar un poco más, a que suelta un poco más, sueltas, regresas, manos a tierra, o al piso, fuerte, pierna derecha atrás, al perro que mira abajo, alárgate, estírate ahí, eso es, inhalando, bien esa plancha alta, quédate ahí en la plancha alta, un momento, te sostienes, fuerza en brazos, fuerza abdominal, eso es, si estás en línea, el cuerpo no es tan pesado, si desajustas, aquí pesa mucho, o acá, se siente mucha tensión, si estás en línea, es un poco más suave, eso es, apoya las rodillas, pecho, barbilla, la peli sigue arriba, es postura de ocho puntos, te deslizas, empuja el piso, abre pecho, un postura de cobra, vuelve a apoyar rodillas, apoya el pies, inhala con la exhalación, perro que mira hacia abajo, ahí, pierna izquierda arriba, bien arriba, lo más arriba que puedes, bien estirada esta pierna, bien estirada la rodilla, eso, inhalas, y con la exhalación, flexionando rodillas, traes el pie al frente, entre tus manos, eso, ahora, vas a girar, tu pie derecho, que quedó atrás, y apoyas, la planta del pie, vas a girar, tu pie izquierdo, al frente también, sigues girando, tu pie derecho, hasta que la puntita sube, y trata de apoyarte, sobre tu pierna izquierda, buscas, de esta postura, lo que sea posible para ti, revisas, eso, alarga, estira bien la pierna, puntita de pie arriba, mira al frente, eso, si no puedes poner las manos al pecho, ponlas a piso, revisa, eso es, vuelves, ahora, camina, apoya tus manos al piso, enlévate un poco, traslada peso en tu cuerpo, hacia tus manos, y vas a pasar, hacia pierna derecha, suave, con cuidado, haces los movimientos, vas subiendo, pie izquierdo a puntita, ah bueno, otra cosa que no les dije ahorita, es que el pie puede estar en puntita, pero para profundizar más, la postura, baja el talón, pero si no alcanzas, no importa, déjate en puntita, sube bien la pierna, esto el pie, perdón, manos al pecho, eso es, busca ese estiramiento, déjate tu cuerpo suelte, estira un poco, manos pueden estar en el piso, o frente al pecho, vuelve a llevar manos a piso, traslada peso, el cuerpo hacia las manos, eso es, el pie en puntita, vuelves a elevar, y te trasladas hacia la izquierda, eso es, aquí vas volviendo, hacia la izquierda, girando tus pies, vuelves a corredor, eso, respira ahí, profundo, consciente, desde ese corredor, inhalas, y con la exhalación, traes tu pierna derecha al frente, eso, pies un poco separados, y vas hacia el frente, hasta donde puedas, puedes cogerte, de la parte de atrás, de muslos, de pantorrillos, cada quien, dependiendo, de su flexibilidad, y vas a buscar que el ombligo, llegue a los muslos, el pecho, a las rodillas, la frente, a los tobillos, eso es lo que quieres, alargar y estirar un poco, eso es lo que buscamos, eso es, suelta tus piernas, inhalando, subes, estira bien tus brazos, alárgate, estirando bien tus brazos, arriba, como si quisieras coger el techo, eso, alárgate, estírate ahí, piernas un poco separadas, inhalas, y con la exhalación, flexiona tus piernas, tus rodillas, como si te fueras a sentar, postura de la silla, quédate ahí un momento, eso, junta las manos al pecho, inhalas y con la exhalación, lleva el brazo, el codo, izquierdo sobre la rodilla derecha, y gírate, hasta donde puedas, inhalas, centras, y con la exhalación, cambia, vamos a darte, y la, inhalando, centras, exhala, baja tus manos, traslada un poco de peso de tus manos, vas a puntitas de pies, y bajas, eso, como haciendo, como acurrucándote, una sentadilla, eso, eso, vamos ahora, a un equilibrio sobre brazos, intenta, yo tengo clases con niños pequeños, y me encanta, porque ellos siempre juegan, juegan, pero en serio, entonces, están jugando, pero en serio, quieren hacer las cosas, entonces, desde acá, vas a llevar tus brazos, hacia el lado derecho, pases totalmente, brazos al lado derecho, vas a buscar, que las rodillas, lleguen a la parte alta, de tu brazo, en realidad, este es el brazo, esto se llama antebrazo, pero tenemos la costumbre, llamar todo brazo, ¿listo? Entonces, al brazo, las rodillas al brazo, detrás del codo, arriba del codo, y el glúteo, la pierna, también sobre el brazo, el otro brazo, ¿listo? Entonces, apoya tus manos, dedos bien abiertos, y vas a levantar un poco el glúteo, sobre el brazo, rodillas, apóyalas también, dobla un poquito los codos, y vas a empezar a trasladar peso del cuerpo, hacia tus manos, ahí intentas, revisa, y cuando ya sientas, que ahora lo logré, vas a subir un pie, y si puedes, de una vez en la otra. Revisa, intenta, juega, me gustaría cámaras, pero bueno. Igual, intenta, juega, búscate, rétate, eso, y regresas. Lo que sea que hayas logrado, fantástico. Te alineas, ¿sabes? Y vamos por el otro lado. Más acá. Eso es, entonces, vas hacia el lado izquierdo, igual, busca, rodillas, glúteos, sobre brazos, ajusta lo que necesites, y vas sobre los brazos. Ahí un lado que es más fácil, un lado más difícil, revísate. Juega, intenta. después de jugar un rato, eso es, centras, manos al frente, y manos atrás. Siéntate. Al sentarte, descansa. Eso es, respiración profunda, consciente. Ahora, estira tus piernas, siéntate bien, en los huesitos de la cola, misiones. Separa un poquito tus pies, más o menos al ancho de caderas. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba, y con la exhalación, vas al frente, hacia tus pies, hasta donde llegues, revisa. Si llegas a, pantorrillas, a canillas, perfecto. A la parte de arriba de canillas, no importa, está bien. A rodillas, a muslos, revisa, hasta donde puedes ir. Claro, con la práctica constante, vas a ir a los pies, y mucho más allá. Eso. Deja que tu cuerpo suelta, estira un poco más. Eso. Suave, regresas, alargas, estires, lleva tus manos atrás, abre el pecho, relaja. Ahora, vas a buscar en tus manos, y en tus muñecas sobre todo, cómo son fuertes, apuntando dedos hacia el frente, o apuntando dedos hacia los lados, o apuntando dedos hacia atrás. Cada quien tiene, pues, diferente, diferente resistencia. Entonces, para mí, es apuntando al frente, apoyo mis manos ahí, mis brazos fuertes, bien estirados, piernas bien estiradas, y eleva la pez. Una plancha, pero al contrario. Y miras hacia arriba. No debes caer la cabeza atrás. Esto, no. Mira arriba. Sostienes, mantienes. Y vas regresando, suave. Eso, suavecito. Si necesitas, suaviza un poco las manos, las muñecas. Eso es. Eso. Ahora, apoya codos, antebrazos, abre el pecho, y ahora sí, la cabeza cuelga atrás. Pero empuja el pecho hacia arriba. Eso. Apertura el pecho. Eso. Muy bien. Regresas tu cabeza. Y vas a bajar totalmente tu espalda. Eso es. Descansa un momento. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Eso. Ahora, flexiona las piernas. Lleva rodillas hacia el pecho. Abraza tus piernas por encima de pantorrillas, y aprietas hacia ti. Los pies en flex. Dedos hacia arriba y hacia atrás, y pies juntitos. Abraza, presionas ahí. Eso. Deja que tu espalda se relaje, tus hombros, tu cabeza. Inhalas, y con la exhalación, eleva tu cabeza, y trata de acercar la frente a las rodillas, y cierra tus brazos, como que cierra bien. Cierra bien. Cierra bien. Las piernas siguen ahí. Suéltalas, y lleva las manos hacia el piso, con las palmas hacia abajo, como que te coges del piso. Los brazos van a servirte de palanca y soporte. Vamos a ir a una acción invertida. Entonces, eleva piernas, eleva glúteos, eleva espalda, y vas a llevar las manos a la espalda, con la exhalación. Entonces, si quieres, ve y después lo haces. Inhalas, exhala, arriba. Manos a la espalda, déjate de rodillas hacia la frente. Y después, eleva un poco tus piernas. Eso es. Y ajusta al largo de tu espalda. Eso es. Acción invertida, o postura viparita caranga. Quédate ahí un momento. Permite ese retorno venoso. Bueno, si esto no es posible para ti, piernas arriba, y coges desde los muslos. Prácticamente, los mismos beneficios. Eso es. Sobre todo, sí, me imagino, porque a todos nos pasa, a no ser que hagamos yoga, o alguna práctica, los pies siempre están hacia abajo, porque estamos o sentados, o de pie. Entonces, la idea acá, es estimular un poco, esa circulación sanguina. Eso es. hacia pies, hacia piernas, hacia piernas. Que regrese un poco, por eso se llama retorno venoso, que regrese la sangre hacia ti. Eso es. Y tus piernas, tus pies, eso, estén un poco más saludables. recoges las piernas, y suave, vas regresando, estira piernas, y descansa un momento. En ese, en ese momento, de relax, suéltate totalmente, ya no hagas ninguna fuerza, suéltate, entrégate, ¡ah! Eso, entrégate, ríndete al piso, ríndete totalmente. Eso es. Eso. Ahora, vuelve a flexionar piernas, acerca los talones, hacia los glúteos. Si puedes, intenta tocarte los tobillos, revisa si alcanzas, o tocarte los talones. Revisa. Si no alcanzas, no pasa nada, solo es como, revisar. Palmas de manos hacia piso, con la inhalación, eleva la pelvis, y quédate ahí. Postura, puente, situaciona. Entrelaza dedos de las manos, por detrás de tu espalda, y alarda, estira bien tus brazos, junta palmas de manos, y estira bien, en la niña. Suelta manos, y vas bajando suave, tu pelvis, tu espalda, poco a poco. Ese es. Lleva manos, por detrás de la espalda, de la espalda, perdón, de la nuca, entrelaza dedos, abre bien el pecho, los hombros, los codos. vas a cruzar, vas a cruzar, la pierna izquierda, sobre la pierna derecha. Permite, esa sensación en tu cuerpo, de la postura. Inhalas, y con la exhalación, dejas caer tus piernas, al lado derecho, y giras tu cabeza, al lado izquierdo. regresa. Inhalas, suave, piernas arriba, cabeza arriba, mirada arriba, y cambias el cruce. Ahora, derecha, sobre pierna izquierda. Inhalas, con la exhalación, dejas caer tus piernas, al lado izquierdo, y giras cabeza, al lado contrario, al lado derecho. Permite ahí, esa torsión en tu espalda. Entrégate, ríndete a la postura también. Eso es. Relaja, relaja un poco más. Eso es. Muy bien. Suave, regresas tu cabeza, regresas piernas, sales del cruce, quédate un momentito ahí. Respira profundo. Deja que tu cuerpo, como que se entregue ahí. Eso es. Ahora, vas a retirar las manos de detrás de la nuca. ¿Ves? Voy a mostrarte como un poquito más hacia allá. Eso. Vas a llevar el tobillo izquierdo cerquita de la rodilla derecha. Creo que ahí se ve. Espero que sí. En un momento ahí. Ahora, mano izquierda la vas a meter en medio de tus piernas, eleva tu pierna derecha, y vas a abrazar esa pierna derecha por encima de la pantorrilla. ahora te muestro de lado, quédate ahí, o si no entendiste, te muestro acá de lado cómo estoy. Eso. Abrazando fuerte, fuerte, fuerte esa pierna. acercándola hacia mí hacia mí lo que más puede. Eso es. Respiración ahí, profunda, consciente. Vea que tu pierna, tu cadera suelte un poco. Eso es. Suelta toda esa memoria emocional, suelta, relaja. Eso es. Suelta la pierna, ahora la pierna derecha, bajas, apoyas el pie en el piso, y cambias, bajas esa pierna izquierda, quédate un momentito ahí, en postura como neutra, central, en tu centro, y ahora sigas, tobillo derecho, muy cerca de la rodilla izquierda. Un momento ahí, para ajustar a nivel de pierna, a nivel de cadera. ¿Ves? Y ahora sí, la mano derecha en medio de tus piernas, subes pierna izquierda, y abraza. Abraza por encima de pantorrilla si puedes. Eso es. Y presiona fuerte la pierna hacia ti. Fuerte, fuerte, que sientas estiramiento en tu pierna derecha, en tu glúteo derecho. Eso es. respira profundo allí, mantienes un momento. Eso, presionas, abraza, un poco más. Eso es. Suave, sueltas, bajas tu pie izquierdo, baja la pierna derecha, quédate un momentito ahí. Eso es. Ahora, acerca tus dos piernas, pega bien rodillas, puntitas de pies, plantas de pies, esto, perdón, tobillos. Inhala con la exhalación, abre rodillas y ahora sí, junta plantas de pies. Eso, como algunos hacen algo, o otras prácticas, como postura mariposa, abriendo bien rodillas hacia los lados y plantas de pies juntas. Estira tus brazos por encima de tu cabeza, como cuando te estás despareciendo. Estiras ahí. Eso. Respira profundo y ríndete a la postura. Ríndete, suéltate. Eso, vas soltando tanto tus brazos que sientes que se bajan un poco hacia los lados. Dejas. Vea que tus brazos, tus hombros se acomoden. Entrégate a la postura, al piso. Tu espalda permite que se hagan las curvaturas que necesite. No hagas esfuerzo, no forces nada en tu cuerpo. Entrégate. Respiración profunda, consciente. Eso es. Vuelve a acercar los brazos hacia ti, llevarlos sobre tu abdomen, manos sobre el abdomen. Eso es. Recoge las piernas, junta rodillas. Inhalas y con la exhalación, estiras pierna derecha, deja ahí tu pierna, que se alargue, se estire y el pie como que quiera un poco al lado. Inhalas con la exhalación, estiras pierna izquierda. Relaja tus brazos, también hacia los lados, cierra ojos. Acerca, suave, levemente, mente hacia el pecho. Y relájate. Relaja, suelta tu cuerpo. Si necesitas hacer algún ajuste, hazlo. y te relajas. Cierra tus ojos. Con ojos cerrados, lleva la atención a la respiración, respira profundo. Inhala profundo y exhala profundo. Quédate ahí. Ahí como estás, con tu cuerpo totalmente apoyado, a piso, o cerrado. Eso es, se llama postura shavasana. Quédate en esa postura, shavasana, en español, el cadáver. Quédate ahí. Busca mantener la respiración profunda. busca conectar con la intención de tu práctica. Quédate ahí. ¿Qué intención le diste a la práctica? y quédate en esa intención. Deba tu atención a esta melodía, escucha atentamente. Respira profundo. 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 Gracias. 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 Inhalas profundo. Inhalas profundo. Exhalas profundo. Empiezas a mover desde las manos. dedos de los pies empieza a mover las manos los brazos inhalas y con una exhalación estira tus brazos por encima de tu cabeza, sigues ahí en piso acostado, eso como si te estuvieras despertando, como si estuvieras desperezando eso vuelve a acercar brazos al cuerpo empieza a mover los pies, las piernas recoge las piernas con piernas dobladas mueve las hacia un lado, hacia el otro suave, mueves tu cabeza eso, te vas por el costado izquierdo y te ubicas en postura fetal te quedas ahí un momento, un instante eso es, recuerda la intención que le diste a la práctica te agradeces acordarte este momento suave, te incorporas te sientas y vas a sentarte en una postura que sea cómoda para ti fácil para ti fácil para todos piernas cruzadas es como lo más fácil pero pues si tienes otra posición ve a ella manos sobre las rodillas hombros relajados lejos de orejas por eso los codos van como doblados y cerrados hacia el cuerpo para relajar los hombros sigues ahí atenta atento a tu respiración por nariz tanto inhalación como inhalación mientras estás ahí observate siéntete en tu plano físico tu cuerpo como está como lo sientes tu plano mental tus pensamientos no luches con ellos déjalos ser solo no te conectes con ninguno déjalos pasar que vayan y vengan y tú lleva tu atención a la respiración lleva la atención a tus emociones a tu plano emocional allí observate cómo estás junta las manos al pecho y encuentra esa paz y esa tranquilidad en el presente independiente de las circunstancias siéntete en paz eso es siéntete en paz alegre confiar que esta temporada ha sido un momento que tal vez o tal vez no seguramente la humanidad necesitábamos una pausa parar un poco para que el medio ambiente se pudiera recuperar en un aire un poco más fresco todo lo podemos sentir entonces encuentra como todo lo bueno de esta temporada y quédate con ello con una reverencia les agradezco haber compartido este momento compartir esta práctica estar atentos y conectados a las actividades gracias por estar por programar estas actividades gracias profe estuvo muy chévere bueno con todo gusto Sofía y a todos muchas gracias por estar namasté y aquí ya finalizamos bueno si quieren nos escriben ahí al chat o bueno ay ya cerraron ups ah no mentiras con gusto con todo gusto espero